Hola, estamos en DES 2019, la cita de la Ciudad de Madrid con la transformación digital y la innovación. Y si estamos todos de acuerdo en algo alrededor de la transformación digital, es que los datos aportan un valor superior a la empresa. Para hablar precisamente de estos datos y qué puede aportar a la empresa, está con nosotros Eva García San Luis de KPMG. Hola Eva, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? En primer lugar, nos gustaría saber, ¿qué áreas de la empresa se benefician más de una adecuada estrategia alrededor de los datos? Bueno, realmente todas las áreas se benefician de una estrategia alrededor de los datos, porque se puede beneficiar el área de fraude, el área de riesgos, el área de operaciones, pero actualmente el 80% de los modelos y las estrategias que se están haciendo alrededor del dato, el big data o la analítica avanzada, son en marketing y ventas, que es donde más foco se está haciendo ahora mismo y donde más rápidamente se ven los retornos. ¿Qué elementos tiene que tener una adecuada estrategia alrededor de los datos? Sí, bueno, realmente tiene que tener todos los elementos, ¿no? Porque esto ya no va de tecnología, ya no es que pongamos a nuestra área de IT a hacer un proyecto de big data, tenemos que tener un cambio de organización, un cambio que transforme nuestra organización, tenemos que tener una responsabilización importante desde arriba, tenemos que cambiar y hacer que todos los hilos que tenemos de información los podamos unificar y para eso, bueno, lo que necesitamos es cambiar la organización. Pensando en el futuro, hay ahora unas tendencias tecnológicas que están empezando a despegar, como sería la automatización, la inteligencia artificial, ¿cómo puede afectar esto al entorno de los datos y a cómo las empresas pueden aprovecharlos? Bueno, realmente si no hubiéramos tenido big data no estaríamos hablando ahora de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lleva desde los años 60 todos los mecanismos para lo que nosotros no llamamos ahora inteligencia artificial, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que tenemos big data, tenemos un procesamiento que antes no podíamos hacer y ahora mismo podemos hacer otro tipo de cosas y tratar la voz, tratar el texto, tratar y imitar o emular comportamientos humanos que antes no podíamos hacer. Y ya por último, ¿qué opinas de un evento como este, que tiene el foco en la transformación digital, en la innovación, que es algo tan importante para las empresas? Bueno, pues yo me ha encantado, la verdad es que me ha sorprendido un montón y está lleno de gente, así que le daría un 10. Perfecto, pues muchas gracias y disfruta del resto de la feria. Gracias. Gracias. Gracias.